Uruguay, ven y súmate a la acción En Montevideo hacemos historia Esta es tu chance, tu canción Puro cover te lleva a la gloria Uruguay, ven y súmate a la acción En Montevideo hacemos historia Esta es tu chance, es tu canción Puro cover te lleva a la gloria Rock, pop, reggaetón, lo que quieras mostrar Aquí en Uruguay vamos a vibrar Tu sonido único, tu estilo, tu voz Puro cover te da la plataforma, tú eres el boss